Que bien huele a su perfume Con mi casa, largo una nube Pide más, gira el autotune Mi body pila, usted te la sube Queda animado, corta la unitud La huella en su solo y mi tema es un nuevo Que nuestro exclusivo y nada más Pum, 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 aprensado como el Hernán Yo sonido fino, soy Medellín A gusto en los rumos, partiendo el A Hay muchos rotos buscando lugar Pero con nosotros no lo va a encontrar En tus paisajes, por admirar Si es cuestión de fe, ¿quién mierda nos va a parar? Cómo amaba el tacto, tu piel de cristal Cómo extrañaba esos labios, rojo metal